Hola, ¿qué tal? Querida audiencia, ¿cómo están? Saludo con mucho agrado, con mucho gusto a toda la gente que nos escucha, que nos sigue en este proyecto que estamos emprendiendo, Jesús no dijo eso, en el que vamos a estar tratando de manera ecléctica, pues, esos temas de la teología, esos temas que a todo mundo le apetecen dentro del mundo evangélico, dentro del mundo protestante, y hoy tenemos un tema, pues, que es candente dentro del mundo evangélico, y que, ¿por qué no decirlo? Divide, divide a los congregantes, divide a los pastores, y es el tema del pastorado femenino. En esta tarde, el gusto de presentar, y está conmigo, mi hermano Jorge Carrillo. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Edder, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en Argentina, hace un poco de frío, pero bueno, contento de poder participar de este proyecto con vos. Tienes el mate por ahí. ¿Cómo está el clima por allá, perrito? Mucho frío, perro, mucho frío, y la verdad es que acá en el lugar que yo estoy no hace mucho calor, pero bueno, igual. Este, pues, invitamos a toda la gente, que se prepare su mate, su cafecito, vamos a abordar este tema con con paciencia, con holgura, desde una perspectiva objetiva, teológica, histórica, por qué no decirlo sociológica, psicológica, y comenzamos. Vamos a hablar un tema candente, Jorge. ¿Te parece el tema del pastorado femenino? Uh, muy candente y complejo, visto desde varias aristas, desde la escritura hasta la historia, en cuestiones sociológicas, psicológicas, como vos dijiste, es bastante complejo el tema, por eso me parece interesante, me gusta lo difícil. Tú sabes que este tema divide a las congregaciones, hay congregaciones que de facto dicen, bueno, nosotros somos más bíblicos, porque no aceptamos a las pastoras, y otros dicen, no, es que ustedes están desfasados, están haciendo una interpretación desde un paradigma muy particular, y luego hay otros que dicen, no, pues a mí me da igual, ¿no? Si hay pastoras, no hay pastoras, los hombres no sirven, y hay muchos argumentos que se, pues que se vierten, pues, en el debate en torno a ello. ¿Qué piensas de ese asunto? Así es, Edgar, en el tema exegético es muy variado, hay muchas interpretaciones, las iglesias no se ponen de acuerdo, por ejemplo, yo voy a una iglesia de corte conservadora, que no admite que la mujer predique la iglesia, que presida, que no enseñe desde ningún púlpito, digamos, solamente la reunión femenina o a los niños en la escuela dominical, ni hablar de lo que sería el pastorado femenino ya visto como un oficio, pero del punto de vista exegético, escritural, también es complejo, hay muchos debates, y bueno, vos sabes cómo sucede aquí en el mundo protestante, ¿no? Que no se ponen nunca de acuerdo en nada, y bueno, por eso también la variedad de opiniones, que en algún sentido puede ser también algo rico, ¿no? Lo diverso también trae riqueza, ¿no? Creo que en rigor a verdad, hay que decir que la mayoría del mundo evangélico, o la gran mayoría del mundo evangélico, está a favor de la ordenación de mujeres en el pastorado dentro de la iglesia local, y por qué no decirlo también algunas iglesias históricas como los luteranos, como los anglicanos, que ordenan ya presbíteros mujeres, hay que decir que es minúsculo, o se ve muy reducido ya, el grupo de evangélicos o de cristianos que rechazan el ordenamiento de las mujeres. De hecho, creo que una de las encíclicas que Francisco ha mandado últimamente a discusión, tiene por fin, pues, analizar el asunto de las mujeres dentro del servicio de la iglesia. Entonces, es un tema, pues, que no para, es un tema que sigue, 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 ¿no? Así es. Yo creo que desde el punto de vista exegético, aunque es variado, uno lo debería tratar un poco en este programa, porque también es importante verlo desde ahí, desde el punto de vista exegético me parece que hay que hacer algunas distinciones respecto del tema del pastorado, ¿no? Porque los textos muchas veces no son tan claros y las distensiones nos permiten tener un poquito de alguna idea y trazar algo claro sobre lo que nos planteamos en este asunto. Si nosotros analizamos la lista de los dones, por ejemplo, en varios pasajes de las Escrituras, en Primera Corintios, en Romanos, en Efesios, en Pedro, nos vamos a dar cuenta que la lista no es uniforme, Pablo trata una lista, tenemos también en Pablo, en Pedro, y no vemos que haya una distinción entre hombres y mujeres respecto de los dones. El único libro que menciona al pastorado junto con el maestro, porque ahí el texto griego parece unir y decir como pastor maestro en Efesios capítulo 4, no hace la distinción, Pablo, si es para mujeres y hombres, así que desde el punto de vista de los dones, parece que no se puede suprimir que la mujer tenga el don de pastor, como todos tenemos los mismos dones, no se hace una distinción entre el sexo masculino y femenino. Pero vos fíjate cómo lo tratan las pastorales cuando hablan del oficio, ¿por qué? Porque dice la Escritura, aquel que desea obispado buena obra desea. Y vos fíjate que la Escritura no dice que la mujer puede ser obispo o presbítero, sí que puede llegar a ser diácono, aunque el texto es un poco ambiguo también, pero eso es siempre un título para los hombres, de hecho está todo dirigido al sexo masculino, el hombre debe ser marido de una sola mujer, y claro, al decir que el que desea obispado buena obra desea, lo está planteando como un oficio. Entonces, en cuanto al oficio, vemos claramente que las Escrituras no admiten a las mujeres, no sé si vos estás de acuerdo, salvo el tema del diácono, pero ahí termino. El tema del diaconado también es complejo porque, por ejemplo, el término griego, que significa servir a las mesas, que también está en hechos, estos siete varones que también son diáconos, parece ser también una especie de oficio, pero que está subordinado, hablando jerárquicamente a lo que es el anciano o el obispo. Y a la mujer que servía también se le podía llamar diaconisa, aunque la palabra diaconisa tampoco está, se utiliza la palabra diácono en sus respectivos modos, pero siempre con el artículo femenino para referirse a la mujer. Entonces, hay que hacer también esa distinción. Me parece que el diaconado tampoco es un oficio como lo sería el obispo, el anciano o el pastor, como se suele utilizar también como término intercambiable de ese nivel jerárquico dentro del mundo eclesiológico. No sé si vos estás de acuerdo con eso. Buenísimo, buenísimo. Fíjate que yo estuve investigando un poquito. Yo creo que a veces nos vemos muy circunscritos a los medios en los que nosotros nos desenvolvemos, el mundo evangélico. Y entonces yo me fui a investigar un poquito la literatura del mundo católico, la literatura del mundo oriental, para saber qué decían ellos en torno justamente al pastorado femenino, al oficio de las mujeres dentro de la iglesia local. Y me di cuenta que ante la pregunta de si hubo pastoras o presbíteros en la iglesia primitiva, por lo menos está bien entrado el siglo V. La respuesta es un rotundo sí, o sea, sí las hubo. Por ejemplo, Kevin Madigan y Caroline Osiek hicieron, según parece, la más amplia recopilación de testimonios concernientes al Ministerio de la Mujer en la época primitiva y detallan justamente todas esas mujeres que fungieron como presbíteras, como diaconisas, dentro de la iglesia local. De hecho, se dice que en Salona, por ahí en Croacia, hubo mujeres sacerdotisas hasta bien entrado el siglo V. Y no estamos hablando de mujeres herejes, no estamos hablando de grupos, por ejemplo, como los montanistas, estamos hablando de mujeres realmente que fungían de forma ortodoxa, que ocupaban lugares especiales dentro de la iglesia y que trabajaban en aras de ayudar a la congregación justamente. En palabras del propio autor, y me pareció correcto citarlo, él dice, este volumen es una fuente exhaustiva de todos los testimonios textuales, literarios, canónicos y epigráficos del mundo grecolatino, así como parte del material procedente de las iglesias orientales que mantuvieron relación con el mundo citado. Y este volumen proporciona al lector no versado en las lenguas originales todos los testimonios de las mujeres con títulos y funciones reconocidas como oficios eclesiales. Algunos testimonios incluso provienen de publicaciones muy antiguas y crípticas de difícil acceso incluso para los expertos. Creo que la última vez que hice una recopilación de esta envergadura fue en los años 40, y no abarcaba todo lo que abarca el volumen de Madigan. Entonces, creo que, lo vuelvo a repetir, creo que el estar circunscritos a nuestro mundo evangélico y a leer la literatura del mundo evangélico pues nos deja muy desprovistos de hacer un juicio objetivo en torno al tema. En cuanto a lo que tú dices, por ejemplo, Madigan afirma que hubo mucho golpeteo a la hora de utilizar la palabra diaconiza porque como tú bien mencionas, estaba circunscrito a los hombres. Entonces, se fue abriendo poco a poco el campo primero a las diaconizas y posteriormente a las mujeres ordenadas como presbíteras también la palabra presbítera pues no era de mucho uso en la iglesia y posteriormente las mujeres sacerdotes. ¿Qué podrías opinar de eso? Sí, estuve un poquito también indagando en esa fuente que vos también me la proporcionaste. La tenía por ahí escondida en la compu porque en una ocasión quise hacer un estudio sobre la mujer porque también me hacía ruido todos estos temas. Y bueno, también estuve leyendo ese libro y la verdad que me parece muy interesante. Y bueno, el libro también comienza mostrando los mitos que hay sobre la mujer y es alguno de los que vos mencionaste y también otros, como por ejemplo que las mujeres que accedían a cargos eclesiásticos se decía que eran célibes o vírgenes y esto tampoco es cierto. Y también noté algo, no sé si vos te diste cuenta respecto de las fuentes que él plantea que, bueno, como vos dijiste se encuentran en los epitafios de las tumbas son epigráficas las fuentes porque obviamente no van a... la historia siempre los poderosos ocultan, ¿no? Los ortodoxos han ocultado las cosas no van a aparecer estos datos en la historia de la iglesia oficial eso quería decir. Y bueno, entonces en ese sentido se encuentran un poco escondidas. Pero vos fíjate que la ordenación de presbíteras y que la mujer tenga un cargo eclesiástico estaba también vinculada al mundo de los seres de lo que después se consideran herejes. No sé si te diste cuenta de eso. Sí, sí, totalmente. Y que, por ejemplo, el mundo ortodoxo como en el caso de Tertuliano que también él lo cita bueno, Tertuliano habla mal y algunos, por ejemplo, los cánones o los concilios decían que, bueno, que a los que admitían mujeres dentro del mundo eclesiástico con un cargo jerárquico debían ser excomulgados. Y también Tertuliano habla muy mal de aquellos que admitían a la mujer. Ahora vos fíjate que la literatura gnóstica, por ejemplo, en la literatura no ortodoxa no tenían ese problema. ¿Viste? Eso es llamativo, ¿no? Parece ser que desde el siglo V en adelante sí hay como un rechazo ya más abierto, más explícito a través de los sínodos, a través de las reuniones que ellos tenían, como se llaman, de los concilios y hay un rechazo explícito hacia el título presbítera, hacia el ordenamiento de las mujeres, de los sacerdotes, pero antes de eso se me hace que era un poco más relajado y es por eso que vas a encontrar justamente estas ordenaciones. También vi, por ejemplo, que se le culpaba a Prisciliano de que él había metido a las mujeres y de ahí se había diseminado justamente, pues no sé, como una moda de aceptarlas. Algo que sí noté es que muchos de ellos se cuestionaban y se preguntaban qué hacer con esos textos que tú acabas de mencionar, que obviamente todo gira en torno a los textos de Pablo que son muy explícitos. Por ejemplo, hay textos donde dice que la mujer debe permanecer en silencio, que no permite a la mujer que enseñe, que se calle, que la mujer debe prender en su casa, ¿no? Y ellos tomaban estos textos, o sea, no los dejaban al aire, los tomaban, pero los interpretaban en el contexto en el que ellos se encontraban. Es decir, como que aludían a la experiencia, a la iglesia, al avance de la iglesia, al contexto del avance de la iglesia para poder interpretar los textos. Y, por ejemplo, se preguntaban quién podía ser ordenada como presbítero, cuáles tenían las características que eran aceptadas para que una mujer pudiera ser ordenada, cuáles serían los motivos o las circunstancias para permitir que una mujer estuviera sirviendo dentro del altar. Y todo este tipo de cosas, una vez que eran solucionadas, se aceptaba la mujer. No era como que, ah, hay tres mujeres que terminaron el Instituto Bíblico, como en nuestro caso. Pues órale, ya pueden ser pastoras. No, no, era una cuestión, de verdad, era una cuestión muy, muy especial. Era una cuestión que era muy, ¿cómo llamarlo? Meticulosa. Y tampoco es que vas a encontrar miles de casos, ¿no?, de mujeres que eran presbíteras. O sea, son contados los casos. Son muy contados y como tú acabas de mencionar, pues hay que buscarlos casi con una lupa, como lo que hace Madigan, con fuentes epigráficas, en tumbas, etcétera. Porque la historia, pues es apabullantemente fuerte por el lado de los hombres que básicamente borraron todos esos atisbos y hoy, pues no se sabe. Por ejemplo, mucha gente no sabe que hubo presbíteras en la época primitiva. Claro, en ese sentido, este estudio es fascinante, como vos decís. Y hay algunas cuestiones también a tener en cuenta que, por ejemplo, en el pastorado que se postula hoy, este pastorado mamarrachesco, farandulesco, de mujeres que dicen cualquier cosa o que quieren, digamos, dominar a los hombres, como que están influenciadas por la ideología feminista, que bueno, me imagino que en algún momento quizá tratemos el tema. Pero fíjate que las mujeres que también eran ordenadas, las cosas que podían hacer era, por ejemplo, bautizar a mujeres y también lo que hacían era tratar con las mujeres cuando, por ejemplo, un sacerdote no podía verle el cuerpo a una mujer por algún problema que tenía, lo tenía que hacer una mujer. O sea, que al fin y al cabo parece que si bien podían ser ordenadas o ocupar lugares de liderazgo, siempre estaban supervisadas por los hombres. Claro. Y hay que decirlo que ellas, por ejemplo, perdón, bautizaban a mujeres porque hasta el siglo IV, si no estoy mal, siglo III, siglo IV, se acostumbró bautizar a las personas desnudas. Se bautizaban a las personas desnudas, se les ungía todo el cuerpo y pues no era lícito que los hombres vieran a las mujeres y que las mujeres vieran a los hombres. Entonces se requería del trabajo una mujer, pero al ser la ordenación de un sacramento, pues se requería una mujer ordenada como tal, ¿no? Pero también hay que decir, por ejemplo, que el término presbítera como tal, o el término diaconisa se utilizó mucho tiempo como un signo de deferencia, como un signo de respeto a la esposa del presbítero, a la esposa del diácono, a la esposa del obispo. Es decir, podías llamar a la esposa del presbítero presbítera, podías llamar a la esposa del diácono diaconisa, podías llamar a la esposa del obispo obispa sin que por ello las facultara, ¿no? De algún poder en específico. Creo que esa costumbre, no creo que estás de acuerdo conmigo, se mantiene hasta nuestros días con la diferencia de que en la mayoría de las iglesias evangélicas de hoy la esposa del pastor sí ejerce su influencia sobre los negocios de la iglesia local por ser la esposa del pastor y por ende ser la pastora, de facto, ¿no? O sea, como es la esposa del pastor, ella es la pastora. Y creo que la iglesia acepta de buena gana muchas veces que ella sea la pastora y que tenga influencia, preponderancia sobre los negocios de la iglesia cuando en tiempo pasado pues no fue así. Podías llamar a presbítera a la esposa del presbítero pero esto no la facultaba de ningún poder. Simplemente, pues era una señal de respeto, de referencia al propio presbítero, al propio obispo, al propio diácono, ¿no? Claro, y eso dicen aquí las fuentes que cuando el diácono o el presbítero moría no ponían el nombre de la esposa. Así es. Que en realidad era una cuestión de respeto como vos decís. Además, bueno, aquí parte otra cuestión que me parece importante. No sé si querés continuar con el tema de la fuente y eso, pero a mí me parece que este programa también tiene que poner sobre la mesa una cuestión que surge de fondo aquí que es el tema de la discusión del complementarianismo y el igualitarismo respecto de la iglesia porque me parece que va ahí de cerca con este tema porque viste que el igualitarismo que tiene cosas positivas que permite la igualdad ontológica entre los seres la igualdad política la igualdad ante la ley entre el hombre y la mujer pero respecto de la iglesia o de lo que plantean las escrituras no parece ser así en el sentido de que hay más complementariedad respecto del hombre y de la mujer pero vos fijate una cosa y yo me acordaba de vos porque vos siempre haces este énfasis de tener en cuenta lo que es la naturaleza ¿no? claro fíjate que el igualitarismo aunque es algo positivo no tiene en cuenta lo que son las complejidades psicológicas y naturales que tiene cada cada sexo ¿no? entonces por ejemplo el hombre tiene una psicología y una naturaleza distinta de la mujer lo cual esa puede ser alguna explicación de por qué el hombre es el que domina y el que se impone en el liderazgo si vos no tenés en cuenta esas cuestiones psicológicas y naturales vos y homogeneizás todo porque la sociedad te lo dice o porque las ideologías se imponen eso también es un problema ¿no? y eso también se filtra en la iglesia y es por eso que hoy en día puede haber una mujer por ejemplo que es pastora de toda la iglesia cosa que no habría ocurrido nunca porque siempre han estado los hombres supervisando lo que hacían las mujeres por más que tenían un puesto de liderazgo y yo creo que a cabo puedes aportar algo respecto del tema psicológico y natural ¿no? el hombre y la mujer yo creo que yo creo que si tú vas reduciendo todo biológicamente a sus formas más barbáricas hablando socialmente a sus formas más por decir trogloditas por decirlo de alguna manera vas a encontrar vas a encontrar que al final de cuentas el hombre rige en la sociedad por la fuerza nada más y si vas refinando la cultura hasta llegar a la civilización te vas a dar cuenta que aunque pueda haber y existir esta equidad de la que tú hablas con todo la naturaleza pues no reconoce ni tus dogmas ni tus estatutos ni tus leyes ni tu religión y el hombre sigue teniendo una cierta preponderancia sobre la mujer a través de la fuerza entonces esta fuerza en rigor de verdad es la que le da vaya camino a las sociedades creo que es el parteaguas por lo cual se dice el hombre tiene que cumplir un papel de protector de dirigir de dominar no porque este creamos que ontológicamente la mujer es inferior sino porque a la hora de constituir una sociedad a la hora de constituirse como civilización se requiere justamente de decir estas son las cualidades que el hombre posee psicológica y físicamente y estas son las cualidades que la mujer posee y entonces cada uno toma sus partes y entonces fundamos la sociedad de mejor forma creo yo yo creo personalmente que este asunto del igualitarismo más que ayudar va afectando porque si te fijas en el contexto actual las iglesias más que buscar ese igualitarismo los hombres se van feminizando lo que está sucediendo realmente es que los hombres se van inclinando hacia las tendencias psicológicas del feminismo por ejemplo tú ves la mayoría de los cultos evangélicos tienden a tomar esas formas de sentimentalismo que ya lo criticó William Cray también que no es más que el resultado justamente de este supuesto esta supuesta búsqueda de la equidad ahora tú mencionaste algo muy interesante si hubo presbíteras en el mundo antiguo en el mundo primitivo si las hubo pero siempre estuvieron subordinadas pues a un grupo de hombres es decir si en la iglesia había cuatro presbíteros pues había una presbítera y esta presbítera se ordenaba con la intención justamente de que fungiera en la ayuda con las otras mujeres y la enseñanza a las otras mujeres y fuera como un apoyo para los presbíteros varones nunca encontramos por ejemplo que se ordenara una presbítera ella sola y dirigiera de forma unilateral a la congregación como lo vemos hoy en día eso no existió jamás o sea eso eso es toda una novedad que va a venir naciendo yo creo desde el siglo XVIII en adelante con los movimientos evangélicos pero no existió en el mundo primitivo luego después de eso yo quería añadir que después del siglo V del concilio de Frigia la odisea haya un rechazo frontal hacia el ministerio de la mujer porque como tú dijiste se le asocia a una rebeldía del mundo pagano es decir se empieza a decir esa tendencia de tener a mujeres sirviendo profetizando etcétera etcétera procede decían ellos del mundo pagano ya en el siglo V en el siglo VI hay una clara una clara idea de que si existen muchas iglesias que tienen a mujeres ordenadas pero se congrega estos sí nuestros concilios para hacerles frente ya ahora sí como un concilio de choque que pretende desarraigarlas y hay como unos cánones muy específicos que dicen prohibidísimo que se ordene una mujer los casos de tertuliano que es durísimo augustín prohibidísimo que se llame presbíteras a las mujeres y luego hacen una distinción que me pareció muy interesante porque muchos dicen bueno y qué vamos a decir qué decimos de todas aquellas que fueron ordenadas en las iglesias y entonces aquí los concilios hacen una distinción dicen bueno hay una ordenación que es sacramental que pertenece a los hombres que viene de Dios pero hay otra que es simplemente una bendición dicen ellos y las que las mujeres reciben no es una ordenación como tal ni fue una ordenación como tal sacramental sino una simple bendición para que sirvieran en la iglesia fíjate hasta dónde llegaron y ya después del siglo quinto y sexto pues empieza a desarraigarse de la iglesia la mujer ordenada como tal claro bueno ahí se ve claramente que la iglesia intenta claro diferenciarse el paganismo porque es cierto si uno se pone a pensar en el paganismo si tenía gran importancia las sacerdotisas las religiones paganas que estaban fundamentalmente basadas en la fertilidad en la tierra todas tienen un origen femenino ¿verdad? entonces ahí vos fijate por ejemplo Agustín en su obra esta La ciudad de Dios o la obra de Agustino que lo único que se encargan en todo el tiempo es estar diferenciándose o mostrando el pecado de los paganos respecto a sus propias religiones y un ataque a los demonios y todas esas cuestiones ¿no? entonces evidentemente ese es el propósito en ese sentido el cristiano el cristianismo sería un poco contracultural respecto del paganismo ¿no? que le daba importancia a las mujeres y distinguiéndose constantemente distinguiéndose haciendo apología ¿no? distinguiendo las virtudes morales del cristianismo por encima de las del paganismo ¿no? las prácticas del paganismo inclusive si mal no recuerdo en los mismos libros este en los mismos libros por ejemplo Apócrifos por ejemplo el libro de Tomás inclusive ahí aunque eran más abiertos a las mujeres siempre el varón era primero ¿no? porque ¿te acordás cómo termina ese libro? si bien María Magdalena era el prototipo de mujer gnóstica de todas maneras tenía que convertirse en varón para poder realmente ser parte del círculo íntimo ¿no? entonces como que al fin y al cabo siempre la mujer sí se le permite pero está subordinada siempre al hombre esa es la clave de esta cuestión al final de cuentas si tú quisieras encontrar un simil ¿no? entre el mundo antiguo para establecer que se puede ser pastora o presbítero en el día de hoy no lo vas a poder hacer primeramente porque como vemos en el mundo antiguo la mujer aunque podía ser ordenada o fue ordenada en algunos casos siempre estuvo bajo la tutela de otros varones nunca existió este modelo unipastoral en el que ella gobernara la iglesia local sola por sus pistolas ¿no? segundo había ciertos requisitos por ejemplo las mujeres no podían ser menores de 45 años una vez que ellas eran ordenadas siempre tenían que cumplir con ciertas es decir no podían hacer lo que ellas querían pues una vez que se suprimió el bautismo adulto ya sabes que en la iglesia católica luego se empezó a bautizar a los niños y después de que ya se empezó a bautizar a los niños pues el bautismo adulto era raro ya no se necesitaba realmente el trabajo de las mujeres ni la ordenación de las mujeres porque la iglesia había logrado realmente encontrar una salida a ese asunto entonces al final de cuentas el papel de la mujer en la iglesia primitiva estaba subordinado al papel de los varones y en segundo era una necesidad y era una necesidad que no era necesaria o sea no era premiante no fue premiante todo el tiempo en nuestro caso en el día de hoy vas a encontrar que hay mujeres ordenadas pues que muchas de ellas tienen 20 años quizá ya son pastoras ¿no? presbíteras en segundo vas a encontrar que a pesar de que están casadas ellas son las que gobiernan la iglesia lo cual te dice pues que gobiernan quizá también su casa porque si no sería una ironía ¿no? y en tercero vas a encontrar que no hay un límite ni restricciones para la ordenación de una presbítera pues en la iglesia metodista pues tienes presbíteras de 20 y 25 años siempre y cuando cumplan con estudios acá eres el estudio si tú estudias en el mundo evangélico un instituto haces alguna licenciatura en teología y pues tienes alguna palanca puedes terminar como presbítero ¿no? entonces no hay como una relación de decir es que estamos siguiendo el modelo de la iglesia primitiva y estamos interpretando los textos a través de los ojos de la iglesia primitiva porque no existe no existe tal cosa no existe tal cosa esa es la realidad una cosa que a mí me parece muy interesante es que si tú te fijas en los documentos de Madigan él dice dos cosas que a mí me hicieron mucho pensar él dice que una vez que los presbíteros eran ordenados tenían que hacer un voto de castidad un voto de celibato con sus esposas de no tener relaciones de hecho en los concilios de Arreus creo en Francia se menciona que aquellos que no cumplan con su voto de castidad porque lo vigilaban sean desarraigados de la ordenación ¿no? se les desarraigue del servicio pero a las mujeres que eran ordenadas se les pide se les pide a las mujeres que sean ordenadas aparte de que ya tengan más de 45 años no vas a encontrar mujeres ordenadas menos de 45 años vas a encontrar 50, 60, 70 años el mínimo era 45 está basado en la escritura igual ¿no? claro vas a encontrar que ya habían cumplido con sus obligaciones en el hogar ya estaban libres realmente o sea no tenían obligaciones ni con su esposo ya eran unas personas grandes no tenían obligaciones con hijos muchas de ellas a lo mejor ni los tenían pero ¿qué piensas tú por ejemplo de una muchachita de 25 años que es ordenar el pastorado y queda embarazada el primer año de pastorado estamos diciendo que no estamos no estoy discriminando estoy diciendo que por un gran tiempo se va a deber biológicamente a su niño la demanda que el niño le va a hacer a esta mujer va a ser impresionante no tanto física como psicológica y como espiritualmente entonces ¿cómo puedes atender realmente una congregación si biológicamente te des impedida si físicamente te des impedida y la fuerza que requieres para llevar a cabo ese trabajo pues te la está demandando tu hijo que es lo natural creo que por ahí una alusión también que Pablo hace que dice que es mejor no estar casado justamente por lo mismo porque el casado se debe a su esposa mientras que el soltero pues puede preocuparse libremente de las cosas del señor creo que es algo parecido una mujer que está embarazada una mujer que queda embarazada y lo que tiene dos, tres hijos pues se debe a su hogar por sentido natural se debe a su hogar a su prole entonces esa parte a mí me pareció muy interesante que por ejemplo ellos no ordenarían a una mujer que tiene obligaciones en su casa con sus niños claro está bueno eso que decir porque aterriza en la realidad concreta y la verdad que la sabiduría antigua siempre captó esto por ejemplo de Aristóteles ya se dice que los jóvenes no pueden gobernar o no pueden ser políticos porque están sujetos siempre a las pasiones claro y vos fíjate que Pablo dice que las mujeres que las viudas tienen que tener una serie de características tienen que haber sido hospitalarias haber servido a los santos y las mujeres jóvenes que se apuran a hacer votos luego son llevadas por sus pecados ¿por qué? porque no están preparadas no están maduras para hacerlo ese es un problema que tenemos hoy en el mundo moderno que no hay sabiduría no hay discriminación de las cosas espirituales en este aspecto me parece que hay que hay que reflexionarlo esto que vos decís es muy importante la juventud tiene que buscar la sabiduría que no consiste solamente en tener un cúmulo de información de libros en tu cabeza sino empezar a darte cuenta que realmente la iglesia digamos en la misma escritura lo dice que el joven no es bueno que sea apto para el gobierno de la iglesia porque se necesita madurez bueno vos fuiste pastor ¿no? yo estuve siempre bajo el cargo de otros pastores mi pastorado nunca fue unipastoral siempre fui copastor 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 bajo el cargo de pastores más grandes de hecho yo estoy muy a favor del pastorado así ¿no? en consenso con otros pastores creo que es muy sano creo que es muy sano tener esos contrapesos yo te hago una pregunta te hago una pregunta personal aquí y para la gente que nos está escuchando también personalmente yo no estoy a favor del pastorado femenino tampoco no es una cuestión de machismo de misoginia ¿no? por lo que estamos platicando y por lo que estamos viendo de cuestión natural psicológica histórica y teológica pues a mí me hace más la balanza cargarme para estar este no a favor del asunto del ordenamiento de las mujeres pero te hago una pregunta a ti personal ¿qué pasaría por ejemplo si en tu iglesia hubiese cuatro pastores y se llegara a la necesidad de necesitar una mujer ¿tú crees que sería bueno ordenar a una mujer en ese contexto en el contexto de la iglesia primitiva es decir somos cuatro pastores la ayuda a una mujer que pastorea a las mujeres como tal ¿tú qué piensas? mira yo no no estaría a favor que se ordene a una mujer pero sí estaría a favor que de alguna manera tenga un tipo de liderazgo frente a las mujeres o sea no necesariamente debería ser ordenada obispo o presbítero dentro de la iglesia yo no lo veo necesario lo que pasa es que claro yo estoy muy acostumbrado a las denominaciones a las que yo pertenezco y la mujer por ejemplo por más que tenga cierto liderazgo en la iglesia nunca va a ser parte de la jerarquía de la iglesia entonces para mí no haría falta que sea reconocida como obispo presbítero porque tendría una especie de liderazgo entre las mujeres de hecho ocurre eso ocurre vos si estarías a favor fíjate que si hubiera un tipo de reforma dentro de la iglesia evangélica en el mundo actual creo que sería una buena manera de empezar como a controlar el ministerio que existe entre las mujeres ahora yo creo que hay mujeres con una devoción muy real una devoción muy sincera con una fe muy sincera que yo no sería capaz de juzgar ni me atrevería a juzgar porque probablemente muchas mujeres y creo que es un argumento que ellas utilizan de tiempo en tiempo decir bueno es que muchos hombres son muy pasivos no trabajan y ellas son misioneras y se avientan y pastor en ese caso yo no juzgaría su devoción tampoco juzgaría su fe toda esta militancia que hacen a favor del evangelio yo me quedaría como en reserva yo diría que si se tuviera que hacer una reforma en el mundo evangélico esa sería una buena manera de empezar a poner como los cimientos de una reforma decir bueno si va a estar permitido el pastor a mujeres pero vamos a empezar a poner orden de esta forma vamos a poner sus cuatro pastores tres pastores siempre bajo el gobierno de otro pastor de otra forma no estaría de acuerdo pero eso sería como un caso extremo eso sería como un caso extremo en este caso si no se diera yo no estaría a favor del pastorado femenino fíjate que una cosa que leí bien interesante en las fuentes de Madigan es que dice que otra de las razones por las cuales se empezó a prohibir la ordenación de las mujeres o que se sentaron o ocuparon lugares especiales en el altar era por el asunto de la menstruación y es que hay que entender que antes no existían las fallas femeninas no existía esta vaya esta higiene en las mujeres como existe en la actualidad entonces muchas mujeres sin darse cuenta terminaban menstruando en el altar entonces imagínate el choque y el impacto para esa gente tan quisquillosa yo sé que estamos muy depurados ya de ese tipo de visión pero para esos sacerdotes para estos presbíteros ver a una mujer menstruando en el altar y teniendo todos estos pasajes de la Biblia del Antiguo Testamento donde aquello hace alusión a la impureza hombre hermano pues fue un choque impresionante entonces yo leí ahí que muchas mujeres por causa de la menstruación también fue como un argumento de decir no, no, no es que estas mujeres no pueden estar en el altar son mujeres la naturaleza nos dice que no está bien y estamos desobedeciendo lo que la misma naturaleza nos dice y lo que mismo Dios nos dice ¿qué piensas de eso? bueno, pero eso podemos pasarlo al mundo moderno y en realidad vos fíjate que las críticas que se le hacen a las mujeres pastoras hoy en día ¿cuál es? la vestimenta la vestimenta la vestimenta ese es un sinil exacto lo que pasa que claro en otros de otra forma igual me imagino no sé qué opinas vos que todas esas disposiciones de la virginidad y todas estas cuestiones de la pureza ritual un poco se debe también a la influencia mística y esas cuestiones de la época antigua ¿no? puede ser o sea de alguna manera el cristianismo nunca va a poder quitarse de encima el peso del contexto de la cultura en el que se va desarrollando y tú hoy te fijas las mujeres de hoy van a ser una defensa ultranza decir es que estamos libres tú no nos puedes dirigir y decir cómo nos vamos a vestir oye pero es que en la religión en la que estás militando si hay como ciertos códigos exacto hay como ciertos códigos importantes que nos distinguen de cierta manera del mundo en el que tú te desenvuelves y que hacen como la distinción ¿no? de la cultura del mundo y nuestra forma de vivir en el reino de Dios ¿no? entonces sí sería un buen simil que bueno que lo mencionas esto de la menstruación que ellos detectaron porque no había todas las femeninas y algunas menstruaban en el altar y esta situación de la vestimenta en el día de hoy porque la vestimenta puede ser muy provocativa realmente en la mujer te quería decir algo respecto a lo que vos dijiste de si yo aceptaría que una mujer esté digamos con un grupo jerárquico dentro de la iglesia te aclararía que si en el caso de que lo aceptara que no sea la esposa de ninguno de ellos eso sí pues que siempre es lo mismo ¿no? pero escúchame vos sabés que algo que es más trivial no tan serio como cuestiones que estamos planteando aquí pero se ve por ejemplo las iglesias más conservadoras que no admiten de ninguna manera la influencia a la mujer en el pastorado como oficio ¿no? siempre la gran influencia de la mujer en el pastor ¿no? claro y algunas mujeres dicen ¿no? al final la mujer no está no está de oficio no tiene el oficio pero se ve la palabra de ella se ve en el hombre y ya no ya no es la simple deferencia de referirte a ella como pastora por este por respeto al pastor sino que ya sientes el peso de saber que realmente la que lleva las cuerdas la que lleva la rienda en la casa y en la iglesia es ella y al final de cuentas una palabra tú sabes que domina al hombre lo doblega y tú ves muchas veces me ha tocado casos pastores que lo dicen de forma jocosa de forma así pues trivial como tú mencionas no pues la que manda es ella pues en realidad sí la que más desea exacto y es la que toma la decisión final en la casa entonces este control que ya llegan a tener y llegan a ejercer pues se ve también expandido en última instancia a los congregantes de la iglesia los congregantes de la de la congregación fíjate que yo estaba pensando por ejemplo en los argumentos que se esbozan a favor del pastoro femenino aparte de los textos bíblicos esto que toca mencionar que no hay diferencia ontológica etcétera de que somos mujeres y hombres somos iguales esto que mencionaste de los dones que es muy interesante que yo no lo había pensado como tal pero me he dado cuenta que muchos de los argumentos que existen son emocionales sentimentales por ejemplo pues que puede hacer un hombre que no puede hacer una mujer un hombre puede predicar la mujer también puede predicar un hombre puede ser misionero la mujer puede ser misionera entonces en última instancia intentan como pasarle la bola al hombre y decir en realidad la única razón por la cual tú estás en contra del pastorado femenino no es otra más que porque eres misógino hay una suerte de machismo culto en ti patriarcalismo en pleno siglo XXI que demuestra que en realidad lo que tienes es una versión per se hacia las mujeres ¿tú qué piensas de ese asunto? de esas críticas que se lanzan luego aquellos que estamos en contra puedes decirlo de alguna forma claro algo de razón en algunas cuestiones tienen porque vos fíjate que las mujeres siempre siempre en todo lo que hemos estado planteando están pero siempre en roles secundarios ¿sí? en roles secundarios no son siempre primero entre iguales como para decir para utilizar un término pero yo creo que no se debe a lo que podría proponer el progresismo de un binomio de opresor oprimido como lo ha hecho lo hacen las filosofías postmodernas de decir que bueno que el patriarcalismo es un movimiento de poder que ha sometido a la mujer que no se debe específicamente a eso sino que se debe a lo que te decía anteriormente a cuestiones psicológicas y naturales aunque no se pueden fundamentar quizá de una manera absoluta decir bueno esto es así sí o sí porque también el hombre más allá de que tiene una naturaleza física y psicológica también es un animal social que se ve moldeado por la cultura entonces no es fácil la situación pero yo me atrevo a decir que algo de eso hay en por qué estas diferencias y que la Biblia en algún sentido lo soluciona con el complementarianismo que te decía anteriormente lo soluciona pero no sé si lo soluciona para una mujer que está empoderada hoy en día que realmente ve esto como una dialéctica de poder ese es el problema para mí digamos que las mujeres ahora sí tienen un discurso que las ayuda que les permite empoderarse y el hombre es como que está en una situación de desventaja porque no sabe cómo salir de ese atolladero de decir bueno si es verdad es verdad que ustedes siempre han ocupado los roles secundarios si lo quieren ver así y es como que no sabemos cómo sobreponernos a esa situación porque desde el punto de vista meramente psicológico o filosófico no alcanza para fundamentarlo eso es la sensación que yo tengo sí como que nos sentimos apoyados de ver que por primera vez ellas tienen como todo un soporte detrás que va empujando y que nos va llevando como a ese punto de inflexión a nosotros no decir bueno y ahora que ya te demostramos que eres un troglodita que te demostramos que eres un misógino y un machista qué vas a hacer vas a seguir con esa careta contra nosotras y muchos hombres ceden fíjate que yo estuve investigando el por qué la iglesia metodista en específico pues en la que yo pertenezco Juan Wesley había ordenado mujeres me pareció un caso muy interesante dado que Juan Wesley como tú sabes pues viene del trasfondo anglicano en el que pues en el siglo XVIII no había ordenamiento de mujeres de hecho hasta el siglo XVIII creo que es toda una novedad vuelve a empezar el ordenamiento de mujeres en el mundo evangélico y me encontré con que el argumento de Wesley no era bíblico como decirlo de alguna forma bueno el obispo de Londres se había negado a ordenar pastores en América las razones que él daba es que no estaban preparados no sabían griego no tenían preparación académica muchos de ellos eran pues simplemente predicadores itinerantes y él se negó él se negó a ordenarlos entonces Wesley se vio en la necesidad de romper con la iglesia anglicana darle forma oficial al movimiento metodista y ordenar él mismo pastores hasta ahí quizá puede haber como una justificación que tampoco mucha gente puede decir no no es justificable él nunca debió haber ordenado pero luego viene la pregunta pero por qué ordenó mujeres si tú consideras que Wesley viene siendo como el padre del evangelicalismo y que muchas muchas denominaciones pues vienen siendo como hijas de ese movimiento uno se pregunta por qué Wesley ordenó mujeres y yo noté que había varias mujeres muy prominentes en el sentido místico y es que volvemos al punto había profetizas había mujeres con dones muy fuertes muy característicos como fue Falmer que estaban trayendo mucho auge en el movimiento metodista y Wesley se dio cuenta de que si no ordenaba estas mujeres pues muchas de ellas iban a crear grupos alternos como se dio yo creo con el montanismo que tenía mujeres ordenadas que profetizaban etcétera exacto y lo que él hizo es que ordenó mujeres atribuyendo atribuyéndose esta idea de que la iglesia a causa de la experiencia que se va añadiendo a través de los tiempos requiere que se vaya actualizando entonces él dijo el movimiento está creciendo no tenemos los suficientes hombres ¿qué hacemos? vamos a ordenar mujeres me pareció muy interesante porque he escuchado muchas veces que uno de los argumentos que dicen las mujeres es que ellas tienen que salir al quite al trabajo evangelístico pastoral porque los hombres dicen porque los hombres son los culpables entonces en última instancia nosotros dicen ellas somos los culpables del ordenamiento que ellas tienen ¿qué piensas de eso? bueno sí eso también lo he visto por ejemplo en la denominación donde yo estoy de por ejemplo se abren testimonios en lugares sobre la denominación y resulta que tiene que estar una mujer liderando porque se queja que el hombre digamos no se pone los pantalones para liderar así que al fin y al cabo siempre el hombre está involucrado Edgar el hombre es el culpable de alguna otra forma el hombre termina siendo el culpable de si es ordenada es el culpable y si no es ordenada es el culpable exacto que quería decirte algo que respecto de la vestimenta que se me ocurría y es lo siguiente vos fíjate que hoy este aspecto natural que es dejado de lado en pos de lo cultural vos fíjate una cosa que los que criticamos o con lo que vemos mal que una mujer con un con un prominente trasero por así decirlo tenga una pollera apretada y esté hablando como pastora en una iglesia y uno la critique ¿por qué la critica el hombre? la critica porque provoca ¿verdad? sí claro ¿y eso qué factor? ¿eso es un factor cultural o natural? eso es natural es natural pero la mujer no admite que esa es una debilidad física ¿verdad? claro entonces como que vos fíjate que ahí el deseo natural o lo natural por así decirlo tiene que estar subordinada a la cultura y las mujeres no entienden eso es por eso que no le importa el tema de la vestimenta ¿te das cuenta que hay una subordinación? ¿no? claro fíjate chabón que en alguna ocasión en el instituto bíblico salió el tema a relucir del pues de esa vestimenta ¿no? que provoca ¿no? que está que está muy adherida a la carne que se te pega a los muslos que pues hace que se note de manera prominente los muslos de la mujer la carne de la mujer que para el hombre pues llama mucho la atención y entonces surgió la pregunta y en la clase de en la clase de teología sistemática y el pastor respondió y dijo pues estaba a favor del pastorado femenino obviamente dijo ¿y qué pasa con los hombres? dijo que despiertan también las pasiones de las mujeres y que se suben al altar y que son pues con sus bíceps bien marcados dijo se les ven los pectorales marcados en la playera también tienen sus sus este sus su retaguardia bien prominente ¿qué podemos decir al respecto? dijo él entonces estamos en la misma situación los hombres dijo también deberían de cuidarse y no vestirse de esa forma yo creo que de alguna forma fíjate tiene razón de alguna forma tiene razón porque obviamente las mujeres también se sienten atraídas por otros hombres y creo que ese asunto se resolvió ya por ahí del siglo siete u ocho con el asunto de la de la sotana que era una identificación con el pueblo de manera humilde no te ponía la sotana y se acababa el asunto ahora nosotros hemos adoptado en el mundo evangélico el caso del del traje no sé si en tu iglesia también usan el el traje no su corbatas no todo pero si se usa pero en las iglesias más modernas ya no es tan común el traje sobre todo en las iglesias pues ya de corte progresista pues ya el pastor se siente con la libertad de salir en shorts o en como le llaman ustedes a estas la chomba chomba o remera la remera entonces si el tipo pues va al gimnasio se le notan los los bíceps y se va con una remera a aplicar pues yo creo que es un buen argumento también pero en el caso de la mujer como no hay una línea de vestimenta con el caso de los hombres de ponerse un traje sino que ella se puede poner una falda un vestido ajustado una una playera pues que esté escotada creo que es mucho más complicado creo que es mucho más difícil porque hay mujeres pues que tienen pues han sido qué se puede decir han sido privilegiadas por dios no con esa con esos cuerpos entonces qué se puede hacer ahí sí qué se puede hacer ahí ponerles una sotana cuando se suban ponerles se utilizaba antes la falda pero incluso algunas faldas de esas pentecostales pues se ven esas curvas pero ahí también ves que es culpable el hombre porque lo que las mujeres también te dicen bueno hermano pero trata de no mirar si vos mirás porque te sentís atraído por la tentación oye entonces ves bro que en realidad termina ganando ellas viste oye en alguna ocasión estuve en una iglesia y no sé si te ha tocado pues esas iglesias donde se danza la famosa danza pero estas mujeres que estaban en la danza traían mayones licras licras que son como medias así pegaditas y el pastor que había sido invitado a predicar que yo lo lleve se salió se salió en medio de la danza y cuando fui con él a preguntarle qué pasaba si necesitaba algo dijo no hermano es que de verdad me siento incómodo dijo es que es muy sugerente es muy sugerente estas mujeres en mayas dando piruetas dijo por todo el altar abriéndose de piernas dijo una pierna por aquí otra por allá entonces dijo es que es imposible no puedes culpar a un hombre que no vea porque o sea como yo te vuelvo a repetir lo dijimos ahorita al final de cuentas la naturaleza no reconoce al individuo sus dogmas sus principios la naturaleza es así es vir busca la perpetuación y si una mujer en esa postura sugerente pues obviamente lo vas a incitar va a haber esa incitación al pecado me vino a la mente porque dices el hombre siempre es culpable pues sí para qué nos ves van a decir ellas claro y no y también nunca falta el perverso porque me acuerdo que había un caso de un hombre que le molestaban los tacos a aguja pero qué problema tiene el taco a aguja el problema era que él es un perverso qué sé yo le molestaban le gustaban lo provocaban de alguna manera pero si es cierto no hay que minimizar también que la mujer se ve efectivamente atraída por el físico de los hombres pero yo creo que es mayor el tema del hombre el hombre se ve más atraído biológicamente es mayor biológicamente hablando es mayor y entonces en ese sentido a veces se justifica la crítica del hombre en ese aspecto entonces para ir cerrando estarías de acuerdo por ejemplo en lo que se estipuló en el concilio sexto en el concilio del siglo sexto perdón de que cheirotonia era el término general para una bendición una designación y que cheirotoesia tenía un significado más específico para la ordenación sacramental esto quiere decir que es posible que las mujeres sirvan dentro de la iglesia pero no deben ser impuestas las manos en forma de orden como un orden sacramental pues sabemos que para los católicos es un sacramento la ordenación del sacerdocio y que solamente se les dé una suerte de bendición se les dé una suerte de bendición saben que esta es la hermana tal que va a estar designada en el servicio de tal tal la vamos a bendecir vamos a orar por ella para que funja como tal en la acción que le corresponde ¿estarías de acuerdo en eso? estoy de acuerdo de hecho en el escrito de Juan Pablo II sobre el tema del sacerdocio justamente habla sobre ese tema lo fundamenta y reconoce bueno las virtudes de la mujer de las vírgenes y todo eso pero dice él que se tienen que ver reivindicadas en María y que María no fue sacerdote ¿verdad? pero en ella se ven reivindicadas en cuanto a dignidad el mundo evangélico yo te iba a decir eso me olvidé que el mundo evangélico no tiene a María ¿viste? entonces bueno eso también influye eso también hay que verlo ¿no? no tiene a María entonces ¿a qué tiene de modelo? a Ana Maldonado a Maldonado exactamente a Yesenia a Mujeres a Empoderadas exactamente entonces es un tema que bueno que merece ser tratado y profundizado me pareció muy bueno este tema creo que es importante recalcar que la postura que nosotros tengamos en cuanto al tema Jorge yo personalmente pues no tiene por qué de ninguna manera hacer una justificación para que alguien abandone su iglesia ¿no? ni mucho menos es una justificación para que uno entre en rebeldía y empiece a hacer desastres en las iglesias y también decir de eso que es conveniente que este tipo de temas puedan ser abordados con libertad manteniendo siempre el foro interno tengo un amigo que hace poquito justamente por desarrollar él personalmente el gusto por la lectura se dio cuenta de pues que no estaba a favor del pastoro femenino y resulta que terminaron expulsándolo de la congregación ¿por qué? porque la mayoría de las iglesias evangélicas hoy aceptan el pastoro femenino de común acuerdo y eso no va a cambiar de la noche a la mañana y me atrevería a decir que eso no va a cambiar es más me atrevería a decir incluso que eso va a acrecentarse todavía más y que el pastoro de nombres pues quizá vaya disminuyendo ¿por qué? ¿por qué lo digo? pues porque incluso ya vemos iglesias históricas que se aprecian de ser conservadoras que se aprecian de ser ortodoxas de mantener un modelo de catolicidad de la alta iglesia y que ya ordenan a mujeres como presbíteras y a mujeres como obispos entonces no hay mucho que hacer en eso el podcast que hagamos la opinión que tengamos pues no va a cambiar mucho ¿no? no va a cambiar mucho así que se puede simplemente reservar como una opinión personal o se puede tener como un no sé como un armatós que pueda darle vida a un movimiento en un futuro no sé qué pienses de eso al respecto sí, de hecho yo te digo mira, yo voy a una iglesia donde la mujer se cubre y donde la mujer no enseña y está en silencio y obviamente no va a ser ordenada ni siquiera ejerce un liderazgo donde hay un hombre así que imaginate y no me fui de esa iglesia y no estoy de acuerdo digamos con alguno de estos postulados así que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís me parece que te congelaste me congelaste me acabó la internet ahí volviste ahí volviste así que tómenlo como una opinión sí, claro una opinión solamente para ir recapitulando y cerrar este podcast recuerden que este podcast pues lo pueden encontrar en la página de mi hermano Jorge en la página de Jesús no dijo eso en Spotify en Google en el Google Podcast en Apple Podcast en YouTube en todas las plataformas para que lo compartan para que nos sigan es un proyecto que estamos tratando de arrancar de una forma ecléctica tratar los temas pues de una forma más objetiva tratando de realmente instruirnos a nosotros nos sirve a mí personalmente me sirve para meterme a la lectura mucho y espero que también fomente esa curiosidad pues que es el motor de búsqueda para que todos puedan también crecer solamente recapitulando hubo mujeres ordenadas en el mundo primitivo pero así las hubo había ciertas características siempre trabajaron en el contexto de la subordinación a otros hombres que eran ordenados no eran menores de 40 años es decir la mayoría de ellas tendría 60 70 años servían para cuestiones especiales muy particulares como el bautismo de las mujeres la enseñanza de las mujeres y atender en el servicio al altar a los hombres y después del siglo VI siglo V siglo VI pues ya viene la debacle se acaba el movimiento de la ordenación de las mujeres y resurge hasta el siglo XVIII XIX por ahí en el mundo evangélico que es actualmente toda la modernidad y está en auge se puede decir que está en auge así que para aquellos que piensen que no que no la subo pues sí si la subo hay bastante evidencia y material y vamos a dejar aquí las fuentes también para que ustedes las puedan consultar en nuestras páginas de que sí hubo mujeres ordenadas como presbíteras sin embargo esto no sirve como simil ni como justificación para el llamado pastro femenino de la actualidad no tiene ninguna comparación lo mínimo el pastro femenino de la actualidad estaría más asociado a los movimientos heréticos a los movimientos paganos de esa libertad que tenían las mujeres por ejemplo los movimientos montanistas los movimientos prisilianos quintilianistas que no se corresponde con la ordenación que si era ortodoxa conservadora de los movimientos de la iglesia cristiana temprana no sé si quieras agregar algo querido Jorge no quiero invitar al pueblo evangélico a que se instruya que lea que se forme porque eso es lo que nos hace falta de educarnos bien y buscar la sabiduría en todos estos aspectos así que muchas gracias por invitarme al podcast y bueno esperamos que esperemos que les sea agrado a todos los hermanos un gran placer siempre por ahí platicar contigo Jorge teníamos mucho tiempo queriendo platicar no habíamos podido lograrlo igualmente recalcar que si alguien está escuchando este podcast y tiene alguna pastora pues esta no es una justificación para que vaya la de Noste ni mucho menos le falta el respeto ni nada los invitamos a que mantengan el foro interno sobre todo sabemos que este es un tema polémico pero pues ha sido muy grato tocarlo contigo entonces síganos en nuestras redes sociales en nuestras plataformas digitales vamos a seguir subiendo contenido y esperemos pronto subir un nuevo tema Jorge un abrazo hasta Argentina un abrazo muy bien chabón hasta luego